Bien, vamos hasta el Hospital Nicolás Solano, el distrito de La Chorrera, donde a esta hora se registra una protesta pacífica. Rancés Betancourt, de KW Continente, tiene los detalles. Rancés, buenas tardes. Bien, Rancés, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿me escucha José Luis? Sí, le escucho bien para que nos informe lo que está ocurriendo, Rancés. Sí, en efecto, José Luis, desde las 12 y 25 del mediodía se ha estado realizando una manifestación por parte de miembros de la sociedad civil, también por parte de algunos empresarios del área de Panamá Oeste, específicamente de acá del distrito de La Chorrera. Ellos han llegado hasta el Hospital Nicolás Solano debido a la situación que se vive actualmente en este nosocomio, en donde los aires acondicionados no están funcionando. Les puedo comentar, José Luis, a usted y también a nuestros amigos televidentes que durante el transcurso de esta jornada hemos podido observar cómo los pacientes salen hasta las ventanas de este nosocomio para poder tener un poco de aire del ambiente debido a que no existe actualmente el servicio de aire acondicionado. ¿Qué ha ocurrido en los últimos minutos dentro de esta protesta y dentro del hospital? Porque me encuentro dentro del hospital en este momento. Y es que el grupo de manifestantes se enteró de que habían representantes de la empresa Naturgy en este área y procedieron a ingresar hasta la dirección médica, en donde en este preciso momento se encuentran solicitándole respuestas concretas a los representantes de Naturgy. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud y también las autoridades de este nosocomio han interpuesto denuncias debido a esta situación que se ha estado dando en este hospital ya desde hace varios días en donde no funciona el sistema de aire acondicionado y lo hemos podido constatar de que realmente no existe aire acondicionado. Pero paradójicamente, José Luis, amigos televidentes, justo en donde se está realizando la reunión, pues sí hay aire acondicionado y esta fue una de las quejas por parte de los manifestantes porque señalaban que cómo es posible que los pacientes no tengan aire acondicionado, sin embargo, se da una reunión con miembros de la empresa que básicamente han sido los responsables de estos apagones acá en Panamá Oeste, pero el área en donde se está dando, que es la dirección médica, sí tiene el aire acondicionado, fue lo que estaban cuestionando. Y aquí se puede ver entonces parte de este hospital y como pueden observar, amigos televidentes, las ventanas de este centro hospitalario se mantienen básicamente abiertas todas las ventanas porque no hay actualmente aire acondicionado, por lo menos en este punto. Tienen que abrir las ventanas para poder tener un poco de ventilación. Recordemos que es un centro hospitalario en donde muchas personas vienen con problemas respiratorios y es necesario que haya esa ventilación. Es importante también destacarle a todos los amigos televidentes que sintonizan a esta hora este informativo que los manifestantes han señalado que es necesario que la empresa Naturgi coloque una planta de energía mientras se solucionan estos problemas de los apagones en Panamá Oeste. Ayer conversando con el presidente de la PEDE, de la Asociación Panameña de Empresas de acá del área de Panamá Oeste, ellos reportaban también millonarias pérdidas debido a esta situación constante que se da no solo en Arraiján y Chorrera, también hay reportes en Chame, Capira y San Carlos, en donde básicamente todos los días las personas de estos distritos también están sufriendo por los apagones. Ellos habían dicho por parte de la PEDE que hay un sistema bastante obsoleto que se le tiene que dar el mantenimiento y que reconocen que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa, sin embargo, los apagones se mantienen en este área de la provincia de Panamá Oeste, básicamente en todo de Panamá Oeste, se mantiene con estos constantes apagones, lo que mantiene obviamente preocupados no solo a los residentes, sino también a los comerciantes y ahora al personal de salud del único hospital de acá de la provincia de Panamá Oeste. Este es el informe de José Luis. De generarse alguna situación, estaré nuevamente haciendo el contacto con ustedes. Gracias, Rancés. Y en esas imágenes que nos muestra Rancés, es la parte inferior del Hospital Nicolás Solano, que afortunadamente, bueno, cuenta con todos los vidrios, Rancés, pero la realidad es que las salas o áreas de hospitalización no cuentan con vidrios, es decir, están a la intemperie, incluso hasta más aves entran a veces a estas áreas de hospitalización y es la preocupación también que mantienen los directivos. Gracias, Rancés. Más adelante, de ser necesario, estaremos haciendo contacto contigo, que te encuentras en directo desde el distrito de La Chorrera.